¡Suscríbete! Todo sirve. Y nosotros nos vamos ahora a ver qué es lo que es la musicoterapia. La musicoterapia es una disciplina que utiliza la música como puente para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nosotros tenemos una formación detrás donde le damos importancia a ciertos objetivos que puede ser la autoestima, puede ser fomentar la motricidad fina a través del teclado, puede ser la parte vincular, el aspecto vincular cuando uno está trabajando en grupo, a ver cómo se socializa con la otra persona. Como siempre digo, son muchos aspectos y cada chico es un mundo y eso hay que respetarlo. A la corta luna, a la corta plaza, no debemos importar por los patarazas. A la corta luna, a la corta plaza, no debemos importar por los patarazas. Notamos muchos cambios, algunos a corto plazo, a largo plazo, eso va variando según cada chico. Cambios desde lo emocional. Yo noto de lo emocional que los chicos son muy felices, les encanta la música, lo disfrutan muchísimo. Y eso se transmite en la familia, se transmite con los padres, se transmite con los hermanos. En el centro de camino viene Franco, mi hijo, que tiene 9 años, y viene desde este año a compartir con Gabriel y los otros niños del taller, un espacio donde hacen música, en realidad es muy lúdico, muy lindo, porque están haciendo una terapia, pero en realidad no son conscientes de eso. Es como un grupo de pertenencia, donde además se divierte, y donde además desde un tiempo a esta parte empezaron a incluir la participación de los hermanitos. Así que está bueno porque a veces se queda su hermana Juana o su mellizo, Valentín, que está bueno porque a veces se queda su hermana Juana o su mellizo, Valentín, y comparten también con los niños del taller y con los hermanos, y la verdad es que se divierten muchísimo, es un lugar donde vienen con muchas ganas. Y la verdad es que se divierten muchísimo, es un lugar donde vienen con muchas ganas, y la verdad es que se divierten muchísimo, es un lugar donde vienen con muchas ganas. En su espacio dijimos, bueno, ¿qué pasa si los juntamos? Y la verdad es que se armó un lindo grupo, es una banda, ya directamente, se llaman Los Aba Babadú, y encontramos el potencial de cada uno de ellos. Uno cantaba, el otro bailaba, el otro tocaba percusión, el otro ateclado, y el objetivo es juntarse a hacer música, simplemente juntarse a hacer música. Estos chicos son chicos como nosotros. La discapacidad queda a un lado. Angie es un claro ejemplo de cómo uno, a través de la música, puede crecer, no solo profesionalmente, profesionalmente. Como en los primeros días ella cantaba muy suave y ahora ella canta mucho más fuerte. La música es, en nuestro aporte, alegría. Alegría y felicidad. Saber que con la música vos podés ayudar a las personas es imparable. Saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos. Quizás se lo quiera sacar a los acuerdos. Quizás se cantará todo el plazo. Señarán tu tuyo con el corazón. Saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos. Sacar los acuerdos. Pintarse la cara. Colores de la raza. Pintar a tu tuyo con el corazón. La magia de la música. Y ahora estamos con Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, muy contento hoy. Es así de mágico, ¿no? Es mágico, es mágico. Una cosa que me gusta siempre decir es que la música no hace magia. Uno hace magia con la música. Ya lo creo. Uno de los grandes mitos que hay respecto de la musicoterapia es si mi hijo se va a curar con la música. Y la verdad es que no. O sea, no va a cambiar el diagnóstico que tenga un niño. Pero sí van a cambiar muchísimas cosas a partir de un trabajo que se realice utilizando la música como herramienta. Hoy me contaba una amiga, esta mañana, ¿no? Que le contaba que venía hoy al programa y me decía que ella cuando estaba embarazada, no sé, a partir de qué mes, ella siempre se ponía a arreglar cosas o a escribir o a leer con música. Cuando nació su hija, cada vez que estaba alterada o le dolía la panza o tenía todos esos problemas que tienen los bebés, ella la acostaba y le ponía música y mágicamente se tranquilizaba. Dice que o sea, no sé si se le pasaba el dolor o no, pero le generaba una tranquilidad como si se recordaba la música cuando se debe recordar, ¿no? Se recuerda, sí. Yo llevo ya más de 20 años estudiando qué pasa con los bebés y la música y el impacto que tiene. Y no es tanto la música, sino lo que significa esa música para esa mamá. Porque la música que ella le pone es la música que la relajaba a ella, que le gustaba a ella. La tranquilizaba a ella. Y eso es lo que recibió su bebé cuando estaba en la panza. Entonces ese es el motivo por el cual el bebé reconoce la música y se relaja una vez que la pone. Y eso ya está, vos que estás estudiando y sos especialista en esto, que hay algún adelanto de estudios que ya certifican que las mamás que escuchan música y los bebés que nacen de mamás que escuchan música en el embarazo son diferentes a aquellas mamás que viven una vida a lo mejor no separada. Bueno, lo que sí se ve es que una mamá que se toma su tiempo para ponerle música a la panza durante el embarazo, que le canta, que le escribe una canción que le dedica un tiempo a su bebé, continúa con esa modalidad una vez que el bebé nace. Entonces es una mamá que escucha a su bebé, que le presta más atención, que está más calma, que tienen códigos con elementos externos como es la música. Y esto ayuda a que la crianza sea mucho más fácil. Y Gabriel, ¿por qué te dedicaste a esto? Bueno... Es una carrera, ¿no? Que se estudia dentro de la Universidad de Medicina, ¿no? Sí, 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 la musicoterapia... Corregime si no es así, porque... No, 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 la musicoterapia se estudia a nivel universitario, no solo en la Facultad de Medicina, yo tuve la oportunidad de estudiar ahí, pero también hay otras carreras o otras universidades que no dependen de medicina, sí dependen de psicología... ¿O otras facultades? En otras facultades donde también se estudia la licenciatura de musicoterapia, pero sí, es una profesión que te demanda entre 4 y 5 años de formación. Y te ha dado satisfacciones... Uy, muchísimas, muchísimas. Yo tengo la experiencia personal, me preguntás cómo me metí en esto. Hace muchos años conocí la musicoterapia cuando vivía en el exterior y cuando regresé a la Argentina me puse a estudiar la carrera y por esas cosas de la vida, digamos, recibí un hijo con una discapacidad hace 19 años. Tiene una discapacidad motriz, él tiene parálisis cerebral y, bueno, tiene una, digamos, tiene afectado todo lo que es el área motora, que le cuesta mucho coordinarla sin accesorios. O sea, él se maneja con un andador perfecto, utiliza la computadora con sus pies, de hecho trabaja en el centro con los otros, es el que participa en la edición del video que hacemos todos los años en este proyecto que se llama Todos Hacemos Música. Y a partir del nacimiento de él, bueno, por tener un tema, una cuestión neurológica, es como que me zambullí en la temática y empecé a investigar, a tratar de encontrar el por qué. Cuando, después de años de estudiar, me di cuenta de que el por qué no lo iba a encontrar en ningún libro, sino que en otro lado iba a encontrar el por qué no a mí. ¿Cómo se llama? Tu un cambio, Matías. ¿Es el único que tenés? No, 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 tengo otras dos. ¿Tenés otras dos? Sí, sí, sí. ¿Y por Matías escribiste este libro? En realidad... Yo creo que habría leído que vos hubieses necesitado este libro cuando nació Matías. Bueno, me hubiese gustado encontrarme con un material así. La verdad que es un libro que escribí combinando dos cosas. Yo fui docente durante muchos años en la facultad, dando clases en la carrera de musicoterapia, justamente sobre neurología pediátrica, pero también lo pensé desde el lugar de padre. Entonces, es un libro donde, si bien hay, podríamos pensar como recetas para el trabajo con los niños, también está escrito desde el sabor que tiene el tuco, ¿no? Este, con esta experiencia personal. ¿Y vos sentiste, en tu experiencia personal, vos sentiste el cambio de Matías con la música? Bueno, el centro se dedica a todo lo que se dedica en el área de discapacidad gracias a Matías. Porque mi especialidad de formación es en embarazo. Qué bueno, Matías, te mandamos un beso desde acá, porque estás ayudando a muchas, a muchísimas personas. Muchísimas. De hecho, Ralph, que es el que estaba en el video, al que entrevistaban, fue el musicoterapeuta de mi hijo. Y a partir de ver los logros que iban teniendo, de cómo él empezaba a utilizar sus pies para... ¿Seguir el ritmo? No, no para seguir el ritmo, sino para aprender a utilizar programas de computación. Y con eso empezó a hacer música, a componer música, a editar videos, a subtitular los videos. Hoy es el que nos hace los videos del centro para la fiesta de fin de año, para cuando tenemos que armar alguna presentación. Inclusive, en el video de Todos Hacemos Música, que es un proyecto increíble. Contámonos. Ahora te voy a contar. Lo más interesante de todo esto, ¿sabes qué fue? Que un día viene Ralph y me dice, mira, Gabriel, no voy a atender más a tu hijo. Y Ralph coordina uno de los departamentos de mi centro. Sí. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Y yo tengo que buscar otro terapeuta. Me dijo, no, Mati va a trabajar con nosotros. Y, bueno, ¿cómo no voy a empujar estos proyectos? Seguro. El proyecto de Todos Hacemos Música es un proyecto que surge a partir de lo que es la muestra de fin de año. O sea, empezó como la muestra de fin de año de nuestros pacientes, de los alumnos que teníamos. Y se editaba un video donde todos tocaban una partecita de la canción. Esto empezó a crecer. Y ya el año pasado participaron artistas conocidos, participaron los artistas de Ruka Sativa, participó Axel haciendo la presentación del video. Y este año se sumó al proyecto y se le dio forma al proyecto con un sentido de transmitir un mensaje. O sea, es un mensaje que se transmite a través de un videoclip, un video musical, donde se compone una música especialmente para el fin. Y también tocan pacientes nuestros, personas que tienen discapacidad, junto con músicos, algunos de ellos muy conocidos, otros no tanto, pero muy buenos. Gabriel, y las personas que quieran ver ese video, ¿dónde lo...? Entran en la página, ahí está, el video está bajo el nombre de Todos Hacemos Música. La canción se llama Cantamos Juntos. Cantamos Juntos. Cantamos Juntos, la estrenamos para el Día de la Música. Lo subimos a YouTube el Día de la Música. Increíblemente está así como viralizándose porque es hermosísimo. Bueno, la verdad que realmente emociona, ¿no? Y desde el lado de papá, creo que el mejor mensaje es que se puede. Más allá de la adversidad, hoy Gabriel nos ha dado un puente de esperanza, ¿no? De cómo vive Matías y hoy está trabajando, está ayudando, está colaborando. Gabriel, yo te pido para terminar un mensaje. Un mensaje. A todos los papás de esto tan lindo que vos haces, como ya sea desde tu profesión y desde ser papá. Y los voy a hablar desde ser papá. De lo que vos quieras. Que es lo que más me nace. Yo lo que les quiero transmitir es que no tengan nunca lástima de sus hijos. Porque si tienen lástima de ellos, el entorno va a tener lástima. Si ustedes están orgullosos de sus hijos, el entorno va a tener orgullo de ellos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. No sé, re lindo este puente. Un puente realmente de esperanza. Muchas gracias. Y nosotros nos tenemos que ir al corte. Y después del corte, vamos a recorrer la Ventana de los Cielos. Con Ricardo Montaner. Y en Tucumán, vamos a conocer la historia de Roxana en La Vidalita. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada.